Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar adelante el capítulo número 7. Primero es Orphan, que ya no es Orphan, ya no es Orphan, ahora es Orphan el Traumao. Porque está más traumado que otra cosa ya, el pobre Orphan, en fin. ¿Qué pasó? Pues nada, para empezar Orphan el Traumao, Orphan se ha traumado. Metzen había ido a matar a alguien, a la santa, a la esta, a la rubia, no sé cómo se llamaba ahora mismo, pero era una santa. Me iba a matar, pero al final nada, Metzen no se quería caer aquí, tocar en la trampa de la rubia y al final tiene que escapar y no la mata. Pero ella dice, ¡eh! Te va a matar en algún momento, que te conste. En fin, luego, pues nada. Luzo querido, Orphan está traumado y llega Magic cargando a todos. O sea, literalmente me refiero a todos con Claymo y a Lecky, que le acaba cargando. Y pues nada, al final, pues no puede curarle Orphan, no se ha estado traumado, o sea, que no encontró su magia, que era una persona, que no sé qué, que no sé cuánto, en fin. Magic, pues al final se lo acaba llevando, porque acaba quedando inconsciente Orphan y se lo acaba llevando, porque dice, ¿quién coño es este? ¿Quién coño es esta? Ah, no me acuerdo, dice, duerme. En fin, luego recuerda todo lo que ha pasado y nada, y vemos que está arsando Magic a Orphan, que no recuerda, para que se despierta el cabrón. Pero bueno, en fin, le acaba contando que esto son ruinas de iglesias, que no sé qué. En fin, unas rayadas, pero bueno, unas cosas todo raras. Pero bueno, en fin, acaba desapareciendo Claymo, porque Lecky ve que nadie puede curarla, así que Lecky va a buscar a alguien, así que controla a Claymo psíquicamente y se la lleva a Claymo para que alguien la cure. Pero bueno, eso es lo cual le sirve a todos de ayuda. O sea, a lo cual Orphan recuerda de lo que le dio el viejado desde arriba, y era un mapa, o sea, era una nota, y era un mapa de todo lo que iba diciendo, siendo la zona subterránea. Lo cual, al final, va a ir bastante bien, y lo va bastante bien, y gracias a la ayuda de Lecky, al final van a poder salir de ahí. ¿Qué pasa? Mientras el soldado este se va a ver a su jefe y le dice que vas a morir, o sea, te vas a querer que morir, y te vamos a matar a todos. ¿Ha muerto el otro? ¿El pelón? Pues tú vas a ir a matar al que ha ido a matar al pelón, y te vamos a matar a ti. ¿Por qué? No lo sé, pero le van a matar a él porque yo lo live. En fin, cosas, cosas raras. Y ya está, el capítulo fue eso, fue solo esa mierda, el capítulo nada más, no tuvo nada más de interesante, solo fue eso, y ya, punto. Capítulo número 7. Ay, claro, y Orphan se pregunta, ¿qué quieres enseñarnos? Bueno, Orphan no, más bien, Asali se pregunta, ¿qué quieres enseñarnos? Chai, mamilla. Fin, capítulo número 7, cuando esa magia lo mata. Orphan descubre que Magic está fuera de control de la magia, y prohíbe el uso de la magia. Sin embargo, Magic hace que Orphan, que se trata de sí mismo a medias, se sienta frustrado. Cuando el grupo salió del paso subterráneo, había una prisión donde Saura fue capturado. Cuando rompe la prisión con Saura, la persecución se acerca inmediatamente. Claro. Detrás de él. Fue Orphan quien rápidamente compuso magia, pero esa magia es... Pam, pam, pam. Ah, no, había que darle aquí, ¿verdad? Sí. Esa magia es... A ver, para que os recordéis, este hombre era un instructor de la muerte, y que se encontraba en el capítulo 5 de la primera temporada, quiero recordar. Que al final acaban ayudando para matar a ese perro a la madre del X, que estaba fuera de control y ya. A ver, bueno, vemos aquí a Childman, aquí recuerdos otra vez de Childman. Childman está en todos lados siempre de recuerdos. Magic aquí está abriendo una prisión, una celda parece ser. Vemos aquí a... Se me olvidó el nombre, Sartua. 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 ¿Sartua sale a Xaro? ¿Había dicho Sartua? No me acuerdo. Saura, Saura. Vale, Saura. Mira, Saura. Aquí vemos aquí a Saura que ahí está preguntando qué haces aquí, Orphan, que no sé qué. Sabes que estás prohibida. Vemos aquí a Orphan Torreventa, por cierto. Está hablando a Saura lo que ha corrido, lo que él ha traído, que ha sido Metsi, que ha matado a un instructor a la muerte, no sé quién, sé cuándo, que Claymo está... Que ha despertado por fin Claymo, menos mal. Ha despertado ya Claymo y ahí vemos a Magic que está en la mierda, por cierto. Que Magic no puede usar magia, ¿vale? Que conste. Recuerdos del pasado, es una monja con un niño. Aquí usa a la monja usando el poder de la magia. Cuando ellos no pueden usar magia... Se cerró. ¡Grande! Bien, se cerró. Como a mí me gusta. Gracias, ratón de mierda. Se ha cerrado. Bueno, nada, no pasa nada. Lo ponemos. Me cago en el ratón de mierda. Por eso quiero un ratón mejor, ¿vale? Por eso quiero un ratón que valga la pena. A ver. Vale. Disfruta el avance y ya lo comentamos. No hay que usar magia. No hay que usar magia. No hay que usar magia. Es un ratón. Ok, veamos lo que ha pasado, vamos aquí a Orfen con los traumas, como siempre, como siempre, aquí vemos a Mayik usando magia y de repente Orfen dice, perdón, no me sale la palabra, bueno, es en plan, detente, no tienes permiso de usar hechicería de nuevo, de repente usa como una especie de salto volador, de lo cual no llega a Mayik que acaba cayendo, no es el momento para eso, dice Mayik, le acaba cogiendo a Orfen y dice, si la uses, estás expulsado, aquí va a estar metiendo a echarle a Orfen de lo que ha pasado y de lo que tiene previo usarla, y cuáles son las consecuencias y etc, 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 lo que vemos aquí, Claymon se asustará, algo ha pasado y Orfen se sorprende, es hechicería, lo matará, y ahí vemos aquí a Saura, encarcelado y torturado, uuuh, que ahora ha pasado, porque recordemos a Saura es institucional de muerte, pero de cierta manera traicionó a su grupo, porque no lo considera como bien sus formas, creo, recordad que era algo así, en fin, veremos que va a pasar el capítulo del miércoles, nada más, yo aquí lo dejo, a ver que, está muy interesante la cosa, yo aquí lo dejo, Ale, hasta la próxima.